En Costa Rica el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el diálogo y la apertura son la vía correcta para la integración y descartó que el aislamiento sea la solución a los desafíos. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos nuestros países hermanos las muestras de solidaridad y de confianza que han tenido con México durante estos últimos meses. Hoy México enfrenta con convicción retos muy importantes para construir una nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos de América. Trabajamos conjuntamente para superar diferencias a través del diálogo. Estamos seguros de que alcanzaremos un entendimiento que devenga en resultados positivos para ambas naciones. Al participar en la 16ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, invitó a sus homólogos a continuar avanzando en la cooperación y trabajar con base en una visión compartida de paz, integración y prosperidad para los más de 220 millones de habitantes mesoamericanos. Quiero dejar constancia de que mantendremos una estrecha comunicación con todos ustedes cuando se traten temas que involucren a la región de Mesoamérica. Así lo dialogamos con el secretario de Estado de la Unión Americana durante su reciente visita a mi país, ocasión en la que él expresó su deseo de trabajar con todos nosotros, con todos nuestros países, a fin de lograr beneficios para los habitantes de nuestra región. A esta cumbre asisten los presidentes de Colombia, Panamá, Guatemala y del país anfitrión Costa Rica, así como los cancilleres de Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Con información de Araceli Rivera, Notimex.